Y a medida que avanza la comitiva de automóviles, y ya dicho sea de paso, se detienen, la gente también empieza a avanzar. Ha parado el Papa y no sabemos por qué razón. Algo parece que ha sucedido ahí, seguramente hay un protocolo de seguridad a seguir. Si la cámara nos va a ayudar, el problema es que está dentro de un automóvil. Ahí está la cámara aérea. Algo ha sucedido, los vehículos que resguardan el automóvil que traslada el Papa, efectivamente. Sale uno de los obispos también que lo acompañan. El cardenal Juan Luis Cipriani, ¿es el que está ahí? Sí, el cardenal Juan Luis Cipriani, entonces. Que ha estado desde el principio ayer acompañándolo. Cambia de auto. Se suben al mismo auto. No, ha cambiado de auto. Él ha cambiado de auto, ha pasado del Fiat al Chevrolet, que justamente iba detrás. No sabemos por qué están abriendo la maletera del auto que hasta hace 50 segundos trasladaba al Papa Francisco. Quizás por una cuestión de seguridad, de comodidad. Nos enteraremos de ello más adelante. Vuelve a salir el Papa. Vuelve a salir, efectivamente. Han sacado, creo yo, si las imágenes no me engañan o los ojos no me engañan, una mochila, una maleta. Van a otro auto. De la maletera y ya después de abordar el segundo auto, sube el Papa a un tercer auto junto con el arzobispo, el cardenal. Y también revisan, evidentemente, los agentes de seguridad las maleteras de cada uno de estos vehículos a los que el Papa Francisco se ha subido por razones que hasta el momento desconocemos, pero que han generado, evidentemente, muchísima atención. Sí, probablemente sea un tema de seguridad. Nuevamente vuelven a revisar la primera maletera del Fiat y cierran la maletera vacía. Parece que ya va a continuar entonces el desplazamiento después de dos cambios de vehículos, ¿no es cierto? La policía le pide, ¿no?, justamente al conductor del Fiat que se abra paso para que los demás autos puedan continuar su recorrido y en este caso pase a convertirse en resguarda. Algo ha sucedido con el Fiat. Se ha esquinado el otro. Bueno, quizás se ha recibido alguna llamada, ha habido algún tipo de alerta que puede ser falsa o no, pero por cuestiones de seguridad. O sea, estropeado, simplemente. Seguridad más vale prevenir o una cuestión técnica, alguna falla mecánica. Se ha quedado ahí. ¡Gracias!